Continuamos hablándoles de obras y servicios porque el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha llevado a cabo en estos días la instalación de 30 nuevos contenedores adaptados a los espacios de esos puntos en los que se encuentran soterrados. Previamente se ha realizado una limpieza de esos espacios. Cuando llegamos nosotros en junio veíamos que la basura, muchas veces cuando se elevaba la plataforma estaba llena de basura y fue una de mis primeras preguntas o mis primeras inquietudes y bueno el problema era este, que habían metido, como los ciudadanos pueden ver, bueno en cierta forma en algunos sitios ha quedado bastante bien lo que es los contenedores soterrados, en otros sitios no tanto, quizás por la ubicación o quizás por la altura y el mal acceso que tiene para poder, sobre todo para la gente mayor, para poder llevar la basura. Pero bueno, una de estas inquietudes como decía era tratar de meter contenedores homologados para o adaptados al hueco que tienen dichos contenedores soterrados. Entonces, bueno, hemos comprado 30 contenedores, se han introducido todos los contenedores ya a día de hoy y ahora lo que estamos llevando a cabo es la labor de limpieza de todos los contenedores soterrados porque el problema que ya comentábamos anteriormente es que la basura se caía en la plataforma y pues en verano, durante verano, pues sobre todo es cuando más olores estaba produciendo y bueno, una falta de higiene total y el problema este creo que con estas medidas vamos a solventarnos.